comenzamos con la preparación del bizcocho primeramente voy a precalentar el horno a 350 grados y ahora vamos a ponerle un poquito de mantequilla a este molde este molde que estoy usando es un 10 x 2 si encuentras un 9 si encuentras un 9 x 3 casi nunca se encuentra si encuentras un 9 x 3 lo puedes usar si no te estoy dando la medida del molde un 10 x 2 entonces lo voy a poner le voy a poner un poquito de mantequilla y la misma harina de para hacer bizcocho esto que está aquí es una jalea de piña hecha en casa tengo un vídeo de cómo hacerla si le vas a poner esto mira mi vídeo y lo que voy a hacer es que con una servilleta le voy a echar mantequilla a todo el molde bizcocho de piña colada que me pidieron ok ya le echamos la mantequilla y ahora le voy a echar un poquito de harina de la misma harina de bizcocho de la misma harina de bizcocho la harina que estoy usando es esta la swan down tiene que decir cake flour harina para bizcocho de su preferencia entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito así y lo cubrimos así yo le hago así para que no se queden los grumientos le hago así y entonces quitamos el exceso ok ok voy a comenzar con los ingredientes para hacer este bizcocho de piña colada primero tengo aquí un bowl ok vamos a ir poco a poco estas son dos barras de mantequilla sin sal puedes usar dos barras de mantequilla o una taza de mantequilla sin sal si la usarás con sal entonces eliminas la sal que le vas a echar al bizcocho y tiene que estar a temperatura ambiente yo la dejé varias horas así que está bien blandita dos tazas también vamos a necesitar dos tazas de azúcar blanca granulada y usar una cucharadita de extracto de vainilla si puedes conseguir extracto de coco entonces echas una cucharadita de extracto de coco o ambos 4 huevos grandes también tienen que estar a temperatura ambiente y tengo tres tazas de harina a la que ya cerní esto es harina de bizcocho lo que le llaman cake flour aquí le eché tres cucharaditas de polvo de hornear o el baking powder o royal como le llamen tres cucharaditas y media cucharadita de sal y acuérdate si la mantequilla tiene sal eliminas la media cucharadita de sal ya lo mezclé ya lo puse aquí lo que hacemos es que mezclamos esto ya tiene que estar cernido o tamizado ok las tres tazas de mezclado ok las tres tazas de mezcla para hacer bizcocho de tu preferencia también vamos a usar una una taza de la leche de coco de tu preferencia yo compré una y de verdad te voy a decir la marca la marca la fe y es la primera vez en mi vida que veo que está concentrada vamos a ver qué pasa lo primero que vamos a hacer empezar a batir esto estoy usando un batidor de mano no tengo batidor de mesa si tienen batidor de mesa mejor todavía si no pues trabajamos con lo que se tiene y voy a comenzar por batir la mantequilla y voy a ir batiendo y a medida que voy batiendo voy a ir añadiendo la azúcar ok batir esto por aproximadamente dos minutos ahora voy a ir añadiendo los huevos uno a la vez y continuamos batiendo ok ok me gusta ok y que ahora voy a añadir la cucharadita de la cucharadita de vainilla y si tienes el trasto de coco pues añade la de coco o hasta almendra verdad batimos un poco y ahora vamos a ir alternando vamos a ir alternando la leche con la harina vamos a tratar de echar la leche la harina tres partes ok y la leche dos partes porque voy a comenzar por la harina y pueden ayudarse de una espátula pueden los huevos pueden dividirlos las yemas de las claras y pueden batir las yemas una a una y luego las claras a punto de nieve y luego al final verdad añadirlo en forma envolvente pueden hacer eso para que el bizcocho quede más profil lo que le llaman pero ya yo lo hago así y me resulta bien también y no sobre batan la mezcla porque si no le va a quedar muy muy dura un poquitito de leche quiero saber que yo no confecciono bizcocho yo no soy baker yo ni siquiera se decorar bien la decoración se la dejo a su gusto como usted lo quiera hacer use su imaginación yo simplemente hago verdad el bizcocho para para mi familia ya no quiero sobre batir mucho ahora déjame ver si puedo ayudarme con una espátula no me gusta batir mucho la mezcla pero ten seguro verdad que la harina esté bien incorporada con un o sea la mezcla de col espatulita hacen así para que cojan todos los lados y así en el fondo que a veces se queda pegado le voy a dar una batidita más y ya vengo ya voy a echarlo en mi molde y lo llevamos al horno por aproximadamente yo voy a decir unos 20 a 30 minutos o hasta que al insertar un palito salga limpio todo horno se va a quedar bien no varía así que aquí tengo ya mi molde si puede pueden conseguir el verdad de nueve por tres mejor todavía esto yo lo veo un poquito grande pero para demostrar verdad el bizcocho que me pidieron lo llevamos así seguro que este un nivel lo de la espátula al final te dejo saber cuánto tiempo estuvo y te enseño el bizcocho y no lo pueden abrir los primeros 20 minutos no abran el horno por favor ok saqué mi bizcocho de el horno hace ratito estuvo como 35 minutos y lo dejé enfriar ok le puse un cuchillito salió limpio y ahora vamos a desmontarlo le vamos a pasar le vamos a pasar una cuchillita este esta super moist ok ok tienen la opción es mejor hacerlo en un molde redondo pero lo que voy a hacer es tratar de cortarlo a la mitad porque le voy a poner esta jalea de piña esto es opcional si no le quieres poner no la tienes que componer y lo dejan así pero lo voy a cortar a mitad y entonces le vamos a poner esa jalea de piña entre medio con mucho cuidado con mucho cuidado porque esta bien bien moist con mucho cuidado con mucho cuidado este bizcocho queda bien 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 blandito bien chulo bien moist ay miren que belleza ahora lo vamos a poner la mermelada de piña si no quieres hacer la mermelada de piña porque da un poquito de trabajo no da trabajo es fácil pero es tiempo tienen que tener paciencia si no quieren poner la mermelada entonces la pueden comprar hecha ya la que viene en la tienda ok yo le voy a poner la mermelada al bizcocho y para no aburrirlos entonces luego lo tapamos y hacemos el frosting ok le puse toda la mezcla toda la mezcla toda la mezcla se usó y eso depende verdad de puedes usarla toda puedes usarla un poquito yo se la eche toda con mucho cuidado lo esparcí así y ahora con mucho cuidado voy a llevar la otra parte a tapar el bizcocho y esto si se les puede ay dios mio partir y si se le parte no importa si le parte un poquito como se me partió a mi no importa porque acuerdense cuando le pongamos el frosting y ahí pues queda yo le aconsejo que cojan uno de estos entonces lo hagan así para entonces cuando lo cierren se le haga más fácil ok aquí tengo un bowl que tiene que estar limpio y seco estoy usando una batidora de mano pueden usar una de mesa aquí tengo el heavy whipping cream que es la crema para batir esto es una pinta ok o hizo dos tazas dos tazas de heavy cream o una pinta y vamos a usar una cucharadita de extracto de vainilla si tienes extracto de coco puedes echarla si los niños no van a consumir esto si es para adultos puedes echarle una cucharadita de alcohol puedes echarle brandy puedes echarle bacaldi Don Q el alcohol de tu preferencia pero si los niños lo van a consumir no le echen alcohol porque como no va a ir al horno no va a quemarse esto va a quedarse así van a sentir el alcohol solamente así es para adultos y vamos a usar azúcar de confección que es la azúcar glass aquí les voy a empezar con media taza pero lo voy a añadir poco a poco la azúcar depende de lo que a usted le guste usted lo va a ir probando hasta que usted coja la azúcar de su que usted quiera voy a comenzar batiendo esto y le sigo mostrando eso va a tomar más dos minutos ¿me la ha quedado hasta después? aquí estamos en el horno eso va a tomar más 2 minutos ¿comonstante la gileta? eso va a tomar más 2 minutos no.... eso va a tomar más dos minutos de vainilla. Este es el extrazo de vainilla. Le eché la cucharadita de extrazo de vainilla. Ahora le voy a echar el azúcar poco a poco. No podemos batirlo mucho porque si no se convierte en mantequilla. Probamos el azúcar. Yo le voy a echar un poquito más. Le voy a echar un poquito más. Y yo le aconsejo que este bowl, si usan un bowl de metal y los alitamentos que usen para batir, los pongan por lo menos 15 minutos en el freezer, que esté frío, o los dejan en la nevera la noche anterior. Es mejor. Le eché medio, porque a mí sí me gusta dulce, pero usted lo prueba y le va añadiendo poco a poco. Ok. Vamos a sacar esto del medio. Ahora. Y puedes, eh, puedes usar el, el frosting que tú desees. No tiene que ser este. Este es un frosting que es suavecito. Ok. Vamos a añadir, a ponerlo en el cake. Ya ahí usted usa su imaginación. Ya no confecciono bizcocho. Usted sabe eso desde un principio. Yo humildemente le muestro, ¿verdad? Lo poquitito que yo sé. Con mucho cariño. Vamos a ponerle este bizcocho. Y enseguida regresando. Y después le puedes poner unos adornitos de piña y de, eh, cheris arriba. Yo soy un fracaso. Eh, yo tenía unas piñas y mi nieta me las robó y se las comió. Voy a usar, voy a usar estas más o menos. Le eché coco. Le eché coco por tu, um, vas usando tu, ¿verdad? Vas usando tu imaginación, la como, la puedes poner en slices. Y le vamos a poner. Y le vamos a poner. Y no chedis. Ok. 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 2. Mi9. 15, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17. Usted ya lo... y luego usa su imaginación ya está terminado, ahorita lo voy a cortar y este es el video no está lindo, porque no está lindo yo no sé decorar, pero usted ya va usando su imaginación va poniéndolo lindo le puede poner otra clase de frosting este frosting es un poquito difícil de trabajar es rico, pero es difícil y yo hice un bizcocho de vainilla y ahí hay un frosting al final pueden coger esa receta si desean que es súper fácil y aquí está el resultado final, espero que les haya gustado el video, si te gustó dedito arriba y ya mismo lo cortamos ok, voy a cortar un pedazo y aquí está el resultado final, ahí ven la piña aquí está el resultado final ok, aquí está el bizcocho es bueno con la piña es bien bueno ya pasé por acá es tu imaginación es tu es tu imaginación en eso si no te puedo ayudar es tu es tu es tu es tu es tu es tu no te puedo salir